La comuna municipal de Nagarote inauguró un puesto de salud que beneficiará a cientos de familias en el barrio del Porvenir. Pobladores del sector muy agradecidos con esta muestra de solidaridad por parte del gobierno municipal dirigido por el ingeniero Juan Gabriel Hernández, alcalde de la ciudad, y esperan más apoyo por su parte. Compañera Rosario Murillo, déjeme decirle a través de este medio de comunicación, gracias, muchas gracias, porque como mujer se acuerda de la mujer. Sea Dios ayudándole, ¿saben por qué? El ser un pastor se sufre, y el ser un alcalde se sufre, porque no todos rodeamos y agradecemos lo que se hace, sino que el único que regresa, el amor y la paz y la fuerza, se llama nuestro Señor Jesucristo. Yo lo que yo digo, pues, de que el alcalde municipal de este pueblo se ha preocupado por hacer estos proyectos, también el gobierno central se ha preocupado por los pobres, Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, y nosotros estamos con él de la mano para ayudar en cualquier momento que se necesite. Según Hernández, el proyecto no culmina ahí. Aseguró que el País Vasco aportará un donativo especial para equipar el puesto de salud, no solamente del porvenir, sino la mayoría, con equipos médicos especializados. Les damos las gracias a la población también por ser tan gentil, por habernos dado esa oportunidad de servir, y por seguir votando y respaldando las propuestas del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que esperamos que Dios, mediante el Frente con el pueblo, con Daniel, con la juventud, con las mujeres, con los gobiernos municipales, todos juntos, con los empresarios, podamos sacar a este país, podamos sacar a esta nación adelante. Un sueño, verdad, hecho realidad, esta construcción, gracias sobre todo a Dios y a nuestro gobierno, que se preocupa lógicamente por nuestra gente. Con la colaboración de don Luis Padilla Mejía, corresponsal del Departamento de León, Domingo López Ramos, Acción 10.